Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más al resumen de los primeros entrenamientos libres de este fin de semana del gran primo de Arabia Saudí el circuito de Jeddah La verdad es que las primeras impresiones que tengo sobre esta pista son muy pero que muy buenas eh mira aquella Qatar me gustó bastante pero es que este de Arabia Saudí la pista me ha gustado muchísimo un asfalto muy pero que muy rápido un asfalto que también bueno pues antes de estar rodando en la pista se preveía que a lo mejor no agarrase tanto pero al final si que le hemos visto como era un asfalto que si que agarraba bastante y que además también es muy pero que muy bonito sinceramente cuando los coches van por ese primer sector que es super hermoso Eh después también estoy un poquito intranquilo porque el segundo y sobre todo yo creo que el tercer sector es uno de los más peligrosos de esta pista porque tiene un montón de curvas a ciegas y si hay algún tipo de incidente delante los comisarios tienen que estar muy pero que muy rápidos para advertir a los pilotos con banderas amarillas o con virtual safety car o con safety car Porque muchísimas curvas de ese último sector son las ciegas y además es un sector super 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 rápido en el cual los pilotos van fácilmente a más de 200 de 250 km por hora y seguramente que a esa velocidad no te quieres encontrar a un coche en mitad de la carretera bueno en mitad de la pista totalmente parado y reventado no así que bueno es interesante esta pista me ha gustado bastante así que venga vamos a ver los tiempos que han conseguido los pilotos en los primeros y en los segundos entrenamientos libres Vamos a ir por un draconológico como siempre y aquí tenéis los primeros entrenamientos libres que cuando vas a observar bueno pues un dominio de Lewis Hamilton esto se va a volver a repetir en la segunda tanda de entrenamientos libres porque la verdad yo creo que Mercedes este fin de semana lo está haciendo muy pero que muy bien Hablando sobre Red Bull que es su rival directo no sé si está jugando a enseñar todas las cartas o si está escondiendo bastante porque el programa de preparación de este fin de semana lo desconocemos a lo mejor Red Bull lo que quiere ir es de tapadito y mañana en la cual y dar la sorpresa ¿no? Porque es verdad que aquí vamos a ver a Verstappen bastante cerca de Lewis Hamilton bueno ya podemos ver ¿no? a 56 milésimas pero después en la segunda tanda no le hemos visto tan 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 arriba así que bueno esperemos o por lo menos yo espero que sea porque Red Bull está haciendo un programa distinto al que está haciendo Mercedes este fin de semana Los pilotos tenían que salir hoy con precaución porque la verdad era la primera vez que en la vida real que de forma física probaban esta pista y sinceramente los hemos visto bastante adaptados se notan las horas y el trabajo que han hecho estas dos semanas en el simulador para llegar lo mejor preparado posible a esta pista Los compañeros de equipo de los claros candidatos al título son Valtteri Bottas y Sergio Pérez el piloto finlandés ha estado mejor que el piloto mexicano la verdad como veis en estos primeros libres pues bueno Valtteri Bottas ha quedado ha finalizado en tercera posición Checo Pérez no lo ha hecho tan bien en estos primeros libres como veis tenemos que bajar la vista hasta la decimoprimera posición con un tiempo de 1'39 a prácticamente 800-900 milésimas 9 décimas 8 décimas de su compañero de equipo Un tiempo que sinceramente no es lo normal no solemos ver a Checo Pérez tan lejos de Max Verstappen era cierto es cierto que han sido los primeros entrenamientos libres y también es cierto que esta pista es nueva para todos los pilotos y a lo mejor Checo Pérez se ha sentido un poquito más verde que su compañero de equipo al inicio de estos primeros bueno al inicio y al final de estos primeros entrenamientos libres así que a lo mejor le tenemos que seguir dando un poquito más de rodaje a Checo Pérez para que se encuentre mucho más cómodo Los españoles si nos fijamos Carlos Sainz se encuentra en sexta posición Fernando Alonso también está dentro del top 10 en novena posición Alpine bueno no lo ha hecho ni tan mal Ferrey tampoco lo ha hecho ni tan mal de hecho en los segundos entrenamientos libres vamos a ver una mejora importante en el equipo Alpine como siempre os digo por cierto esto hay que cogerlo con pinzas son entrenamientos libres no es la quali esto no va a decidir quién va a salir el domingo en qué posición pero bueno ya nos podemos ir haciendo una idea más o menos según van evolucionando el tiempo en las diferentes tres sesiones de entrenamientos Los McLaren bastante retrasados como suele ser habitual en este 2021 aunque es verdad que en este último tramo en estas últimas carreras estamos viendo que McLaren sigue haciendo lo mismo quedando en posiciones retrasadas en los entrenamientos libres pero que después en la quali en la carrera no están tan arriba como al principio o incluso a mitad de temporada de hecho podemos fijarnos en Lando Norris que normalmente ha sido como el líder de McLaren en 2021 como ha quedado por detrás de su compañero de equipo porque Ricciardo por lo menos se ha colado en el top 10 pero Norris ni siquiera ha entrado solamente ha podido subir hasta el 13º puesto y poco más la verdad porque esta primera tanda de entrenos ha sido muy pero que muy limpia apenas ha habido banderas amarillas apenas ha habido bueno es que no ha habido ni siquiera bandera roja ni virtual safety car ni safety car ni nada por el estilo solamente recuerdo creo y me parece que ha habido un amago de una bandera amarilla bueno no de hecho si que ha habido una bandera amarilla pero nada simplemente ha sido una bandera amarilla en torno al segundo o al segundo y medio cuando ha pasado este segundo se ha vuelto a poner la bandera verde y había sido simplemente porque ahí ahí Ocon y Verstappen han tenido como un malentendido en la primera frenada después de la bueno pues recta de meta han tenido ahí un pequeño rifirrafio porque Ocon no se ha apartado de la mejor forma posible y los comisarios que eso es lo que me ha gustado han sacado rápidamente la bandera amarilla o sea que están atentos pero es que prácticamente ha sido como si no lo hubiesen sacado así que muy limpio este primer entrenamiento como estáis viendo esto ya son los segundos entrenamientos libres los tiempos de bueno pues la FP2 no y de nuevo Lewis Hamilton y Mercedes vuelven a liderar la tabla de clasificación o la tabla de tiempos no en esta ocasión encima para rematar la faena Valtteri Bottas su compañero de equipo ha conseguido colarse en la segunda posición y Verstappen solamente ha podido alcanzar la cuarta posición y ojo a esto por detrás de uno de sus primos de Pierre Gasly fijaros como Gasly sigue con un fin de semana brutal sigue haciendo pues bueno entrenamientos libres igual y sobre todo muy pero que muy buenas últimamente lo está haciendo bastante bien y bueno no es una excepción este fin de semana en Arabia en Arabia Saudí se ha podido colar en tercera posición pero es eso fijaros en esa cuarta posición de Verstappen además si nos vamos al gap que existe entre Verstappen que es cuarto y Hamilton que es primero nos encontramos con que Verstappen tiene un gap de prácticamente dos décimas de diferencia que es relativamente ya a considerar por eso os digo que no sé si es de verdad que Verstappen es dos décimas más lento o si es simplemente que el equipo Red Bull lleva un programa distinto de preparación este fin de semana y se lo han tomado hoy por lo menos hoy el viernes de una forma un poquito más tranquila y mañana veremos una mejor versión o a lo mejor lo que hemos visto hoy es lo que da el coche y lo que da Verstappen yo espero que sea la opción número uno la opción A su coequipero su compañero de equipo Checo Pérez si es verdad que ha podido subir un poquito más de posiciones pero vamos tampoco ninguna locura ahora ha podido entrar en el top 10 se coloca en novena posición y si nos fijamos en el gap es verdad que ahora Checo Pérez está más cerca de su compañero de equipo si recordáis en los primeros entrenos Checo Pérez se había quedado en torno a 8 o 9 décimas y ahora ha bajado ese tiempo hasta las 5 décimas que ya empieza a ser algo normal pero todavía hay margen de mejora porque Checo Pérez es perfectamente capaz de estar mucho más cerca de Verstappen por ejemplo mañana en la quali ¿no? yo creo sinceramente yo creo que sinceramente no es por nada ni por hacerme ilusiones ¿eh? pero yo creo que en el caso de Verstappen por lo menos Checo va a mejorar eso está más claro que el agua pero centrándome en el caso de Verstappen que es el importante que es quien se está jugando el título mundial yo creo que ha ido de tapado hoy ¿eh? yo creo que Red Bull le quiere hacer la pescadiña ¿eh? le quiere hacer la de Ronaldinho le quiere hacer la 13-14 al equipo Mercedes ¿eh? yo creo que quieren ir de tapaditos hoy viernes para mañana dar la sorpresa digo creo y digo pienso ojalá y sea así porque una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que sea verdad seguramente que también los ojos se hayan ido a la quinta y la sexta posición conseguida por los pilotos de Alpine ya os avisé en los primeros entrenamientos libres hace nada breves instantes breves minutos que en la segunda tanda de entrenamientos libres el equipo francés iba a ir ligeramente mejor y así ha sido fijaros se coloca como el equipo referencia ¿no? es verdad que se nos ha colado ahí en tercera posición a Pierre Gasly pero bueno Gasly evidentemente en la quali no va a quedar en tercera posición ni muchísimo menos yo creo que Gasly mañana en la quali estará ahí luchando con el equipo Alpine porque además Alfa Tauri Alpine está luchando por la quinta posición en el mundial de constructores así que vamos a tener ahí una guerra interesante pero sí vaya lo que os decía sobre el equipo francés han tenido un salto importante respecto a los primeros entrenamientos libres además también yo tomaría mucho más en cuenta los tiempos o las tandas de simulación tanto de quali como de carrera que hayan hecho en los libres 2 de esto de los libres 2 porque la hora de inicio de los libres 2 es la misma hora la cual mañana comenzará la quali y la misma hora bueno media hora más tarde cuando comenzará la carrera el domingo la carrera comenzará a las 6 y media en España y la quali a las 6 y en México comenzará a las 11 y media de la mañana la carrera y a las 11 y media de la cuali ¿no? por tanto estos tiempos son los más importantes o por lo menos todos los datos que han recogido de la pista son los más importantes porque el horario va a ser exactamente el mismo el de los libres 2 que el de la quali que el de la carrera bueno la carrera con media hora más de retraso pero vaya media hora más tampoco va a marcar un segundo de diferencia ni mucho menos así que sí esto es más importante porque tanto mañana los libres 3 como hoy los libres 1 se han disputado bajo el sol de Arabia entonces no es tan relevante los datos que se recojan en pista porque tanto la carrera como la quali se van a celebrar con noche cerrada como se han disputado los libres 2 Carlos Sainz que vuelve a estar por delante de su compañero de equipo el español que también ha hecho un muy buen trabajo también es verdad que os tengo que indicar una cosa Charles Leclerc ha tenido un accidente un incidente mira que os he dicho que en los entrenos 1 que los primeros entrenos ha sido bueno una sesión bastante limpia con apenas una bandera amarilla y muy pero que muy rápida que enseguida se ha convertido en bandera verde pero en estos libres 2 sé que hemos visto un accidente bastante tocho de Charles Leclerc ha sido en la curva número 22 exactamente es uno de los puntos más delicados de esta pista de este circuito es una curva que es un poco traicionera porque es una frenada en apoyo a izquierdas y después enseguida viene una curva a derechas para ya empezar toda esa zona del tercer sector súper rápida y a ciegas y es un punto muy pero que muy traicionero y Charles Leclerc lo ha pagado caro al principio ha golpeado el monoplaza con la parte trasera pero inmediatamente ha rebotado y se ha empotrado con el ala delantera o sea que su coche ha quedado reventado Ferrari tendrá que trabajar los mecánicos de Ferrari tendrán que trabajar esta noche muy pero que muy duro para bueno pues dejar el coche a punto para mañana porque si no Charles puede tener un problema grave pero vamos que seguro que para los FP3 los libres 3 de mañana el SF21 de Charles llega enterito los McLaren que incluso han hecho un peor papel porque los primeros entrenos es verdad que Ricciardo ha quedado en octava posición pero ahora ha quedado en decimoprimera posición Lando Norris sigue en las mismas decimosegunda posición así que este fin de semana si tomamos como registro las últimas carreras se avecina se puede venir un fin de semana complicado vaya para el equipo británico porque sobre todo están intentando luchar con Ferrari por ese tercer puesto en el mundial de constructores pero si Ferrari lo hace tan bien como lo está haciendo últimamente y si McLaren no lo hace tan bien como lo está haciendo últimamente pues oye es una batalla que parece ser que poco a poco está perdiendo el equipo de Walking y nada por detrás ya sabéis más de lo mismo que habitualmente no lo suelo comentar pero porque no hay mucha información ni mucha cosa nueva que comentaros los Aston Martin que bueno al parecer sí que es verdad que no están tan bien como por ejemplo el otro fin de semana los Alfa Romeo que están ahí los dos juntitos y bueno los Williams y los Haas mezclados entre sí como es más que habitual en esta temporada 2021 así que nada mi gente hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí el resumen de los primeros y segundos entrenamientos libres así que nada ya muy pero que muy ansioso de que mañana llegue la quali para ver quién se lleva la pole, quién queda en segunda posición quién sale desde la primera, segunda, tercera fila a ver dónde queda Checo, a ver dónde queda Max, a ver dónde queda Hamilton los españoles a ver qué tal Fernando y Carlos así que nada como siempre espero que os haya gustado muchísimo suscribiros al canal este que es totalmente gratis y si queréis me podéis seguir por mi red social Instagram que es mi única así que nada os lo dejo ahí muchísimas gracias y nos vemos esa mañana con uno próximo hasta luego mi gente, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!